La Bella Vista La Bella Vista fue la primera colonia creada en Monterrey. Es de la década de 1890. La zona es vecina inmediata de la cervecería Cuauhtémoc. El predio pertenecía a Joseph Robertson, un norteamericano traído a la ciudad por el general Jerónimo Treviño. La idea era crear una colonia jardín con una visión más europea. La zona es un gran fraccionamiento industrial y se pensó para la población extranjera que podría visitar las empresas cercanas. La colonia ya aparecía en un mapa de 1894 del ingeniero Florentino Arroyo, conformada por cuatro manzanas de oriente a poniente y siete de norte a sur. El propio Joseph Robertson tenía una casa en la colonia, en la calle Amado Nervo. Esta sobrevive y tiene muchas referencias de tecnologías constructivas y de materiales. El propio Joseph Robertson El propio Joseph Robertson El propio Joseph Robertson El propio Joseph Robertson